Atención amigos, desde este 1 de septiembre Guayaquil no tendrá agua por 21 horas. Las parroquias afectadas serán Ayacucho, Febres Cordero, García Moreno, Letamendi, Olmedo, Sucre, Urdaneta, Parroquia Tarqui, por los límites Norte, Calle Doctor Ramón F. Hontaneda, Sur Avenida 9 de Octubre, Este Avenida Quito o Este Avenida José Mascote. Además, como los barrios del Centenario, Cuba Las Américas, del Seguro, Naval Sur, del Astillero, La Concordia, Bolívar, Barrio Orellana, Ciudadela Bolivariana, Barrio Yokey, Barrio del Astillero, Puerto Olisa, Abel Gilbert, Barrio Q. Josefa, Barrio Garay, Ciudadela Ferroviaria, Sector Norte como Urdeza Central, Norte y Este, Calle Víctor Emilio Estrada, Sur, Avenida 30, Oeste Estero Salado, Ciudadela Urdeza Central, Urbanizaciones como Lomas de Urdeza, San Marino, Las Garzas, entre otras.